Bienvenidos a nuestro postre, hoy 31 de octubre, el llamado día de las brujitas o día de halloween muchísimas personas en el mundo se disfrazan niños y adultos y yo no voy a ser la excepción los voy a invitar para que me acompañen en un proceso de transformación a través del maquillaje con una experta que nos va a estar acompañando. Bienvenidos al postre el momento más dulce de las noticias. Si aún no ha conseguido disfraz no se preocupe, un buen maquillaje lo arregla todo y hoy se los vamos a demostrar. Hola qué tal mi nombre es Verónica de La Verónica Verónica y hoy vamos a someter a Liliana a un maquillaje artístico que va a combinar dos tendencias que para este año van a estar muy fuertes que son las calabazas y las calaveras, ya no va a ser esa calavera tradicional sino una calavera evolucionada en la cual ella se va a ver completamente transformada pero se va a ver muy bonita. De la mano de Verónica vamos a vivir la experiencia de maquillarnos y asumir otro rol solo por este día. Como vamos a trabajar con látex sobre el rostro lo primero que voy a hacer es cubrir las cejas con un poco de cera para postizos que es un producto como si fuera una plastilina que no se seca. Bueno entonces aquí reenvaseé un poco el látex en una tapita metálica, este es un producto líquido que seca como si fuera colbón o como un chiclecito y voy a comenzar a trabajarlo por pedacitos pequeños. Ya nuestra prótesis está lista y totalmente seca, ahora continuamos con el proceso de maquillaje para Halloween. Bueno ahora que tenemos toda la prótesis realizada comenzamos a pintar, a fondear con un tono naranja, bueno aquí vamos a hacer la cuenca del ojo, entonces utilizamos una base cremosa negra que después vamos a mezclar con una pintura líquida negra también. Ahora vamos a hacer otros detalles como la nariz y la boca, todo con la pintura negra y vamos a generar algunas sombras alrededor del rostro para darle un poquito más de volumen. Y ahora le daremos el toque final a nuestro maquillaje. Vamos a comenzar a hacer la boca en un tono negro también, con un pincelito muy delgado y un cremoso negro, vamos a hacer las líneas de calabaza. Bueno ya tenemos nuestro maquillaje de calavera, calabaza listo, agregamos un tocado en unas flores artificiales, en unas maticas artificiales para darle como ese toque verde, ese toque un poco más natural que tienen las calabazas y que no nos quede como sin complemento nuestro disfraz, sino ya tenemos un complemento perfecto para irnos para una fiesta de Halloween.